Los socialistas algecireños han comprometido su apoyo hoy con los responsables en Algeciras de la Fundación Cruz Blanca para conseguir la recuperación de los servicios que venían prestándose por esta entidad, comprometidos por la pérdida de subvenciones procedentes del 0,7% del IRPF. El problema no ha acabado, el problema continúa y hay que dar respuesta. Y en eso estamos implicados los socialistas, en facilitar que haya respuesta a lo que está ocurriendo. Hay un desfase de datos institucionales que se va a aclarar, está en esa línea, ya se está aclarando con la Junta de Andalucía y tendrá que aclararse también con la Secretaría de Estado del Gobierno de España para determinar los fondos que están faltando, dónde han podido quedarse. Esa es una línea de trabajo, pero la otra línea es la que digo, es responder al problema, porque lo que nos interesa es que el servicio se preste, que era importante y valioso y tiene que seguir prestándose. Los socialistas están gestionando una colaboración tanto pública como privada, por lo que se han brindado para establecer relaciones con otras instituciones y con empresas privadas que puedan sumarse a la financiación de las actividades de la Fundación Cruz Blanca en Algeciras. Ahí estamos gestionando una colaboración tanto pública como privada. Nos hemos brindado a la Fundación para que nuestra participación pueda ayudar a que se abran las puertas que puedan ser necesarias y, en ese sentido, vamos a gestionar, estamos gestionando ya contactos con otras instituciones. Si es verdad, y eso quiero dejarlo remarcado, que lo expresamos en la Junta de Portavoces, que aquí tenemos un trabajo todos, todos los partidos, las instituciones y también las empresas que tengan un objetivo, un criterio de responsabilidad civil. Pero entre esas instituciones también hemos propuesto ideas al ayuntamiento y creo que en esa línea también hay que trabajar. Esto tiene que ser un aldabonazo, una llamada de atención a todos, a toda la ciudadanía, pero también a todas las instituciones. Y así queremos entenderlo. El ayuntamiento tiene un papel que seguir jugando, sin duda ninguna, con independencia de lo que se viene haciendo, en asumir también sus competencias. Y ahí animamos también a que se piense en proyectos que puedan ayudar, no a funcionar a la Fundación, sino a responder al servicio que venía prestando la Fundación. El secretario local del Partido Socialista, Juan Lozano, ha asegurado que desde el Partido Socialista se está intentando buscar vías de solución para que la Fundación en Algeciras siga funcionando y siga atendiendo a esas miles de personas con problemas. Debemos reconocer el trabajo que la Fundación viene haciendo en Algeciras y en la comarca. Un trabajo que nos estamos enterando ahora todos, yo creo que no solamente nosotros, los responsables políticos, sino también la sociedad de Algeciras. De un trabajo callado, un trabajo que está hecho con personas con muchas dificultades sociales que viene haciendo. En esta circunstancia que nos trae, nosotros venimos aquí hoy a intentar buscarle las vías de solución para que la Fundación Cruz Blanca en Algeciras siga funcionando y siga atendiendo a esas miles de personas con problemas. Es una zona muy conflictiva con muchos problemas y que muchas veces no los vemos y solamente nos dirigimos a los grandes problemas que puede tener la comarca. Pero está el día a día y esos mini problemas o problemas personales que tiene mucha gente en nuestra zona. Por lo tanto, reconocer el trabajo que hace la Fundación. Nosotros nos hemos comprometido a seguir buscando líneas de financiación, tanto con las administraciones que están ahora mismo, la Junta de Andalucía, Diputación, como pueden ser también las empresas de la zona, también se tienen que involucrar con el trabajo que viene haciendo la Fundación Cruz Blanca aquí en Algeciras y en la comarca. Porque yo creo que es una obligación de todos trabajar porque siga funcionando y que siga atendiendo. Por desgracia, es el número de miles de personas que necesitan de su ayuda día a día. Por su parte, la coordinadora del Centro de la Fundación Cruz Blanca en Algeciras, Raquel Amgeiras, ha destacado que desde la entidad se está llevando a cabo una mesa de trabajo para explicar los programas y estudiar las formas alternativas con las que se puede continuar ofreciendo determinados servicios. Estamos elaborando una mesa de trabajo donde estamos un poco explicando cuáles son los programas y las formas o alternativas posibles para ver cómo podemos intentar, por lo menos salir en este periodo de tiempo, restablecer lo que sea posible para continuar con determinados servicios, ya que todo no va a poder ser. Y bueno, creo que este es el sitio para que ellos tengan la posibilidad y nosotros de conocer la realidad social de la que estamos hablando, la zona donde trabajamos y las instalaciones e intervención del perfil social que venimos llevando a cabo y que ya entre todos adecuarnos un poco a las necesidades y poder seguir dando cobertura a alguna de las situaciones de emergencia y de exclusión social que venimos atendiendo.